Esta mujer y su familia llegaron hace cuatro meses a Chicago y se alojan en este albergue del suroeste de la ciudad. Me decía que usted se va a ir. Sí. ¿Por qué? No, por el frío y porque no conseguimos trabajo. Hemos salido ya a buscar trabajo y nos han dicho que no, que con percuso de trabajo. Así como ella y su familia, hay miles de personas que han decidido irse a otras partes del país. Ya sea el frío, la falta de empleo o una baja en los cruces fronterizos, el número de inmigrantes en albergues según la alcaldía se ha reducido en estos meses de invierno. Debido a esa reducción, la municipalidad ha cerrado cuatro albergues, ahora solo opera 24 y el número de inmigrantes en esos refugios se redujo de poco más de 15.000 a 12.000. A través de varias organizaciones comunitarias y religiosas, la alcaldía y el gobierno del estado han ayudado a miles de inmigrantes a obtener vivienda, en algunos casos con subsidios en el pago del alquiler. Pero muchos de los que recibieron ayuda para conseguir departamento también están dejando la ciudad porque no pueden pagar por su renta. Ya que no hay trabajo para poder ahorrarlo en la atienda, hay mucha gente que está pensando y dice para otro estado, ¿verdad que sí? Además de eso, hay otros factores que contribuyen aquí, inmigrantes busquen otros horizontes. Muchos se nos cierran las puertas, o no tenemos dónde vivir, no tenemos cómo generar ingresos. Digamos que también el idioma es una barrera y también que uno viene preparado de una cosa y aquí no lo puedes ejercer. Por otra parte, muchos inmigrantes que se han ido recibieron ayuda económica para mudarse a otros poblados. Y el gobierno estatal informa que de noviembre pasado a la fecha se ha ayudado a unas 3.200 personas con sus gastos de transporte a otras ciudades. A la ciudad de los vientos, según las últimas estadísticas, han llegado más de 36.000 inmigrantes solicitantes de asilo. La cifra de personas que han decidido dejar la ciudad no ha sido tabulada. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.